Te he estado esperando, vengo a por la operación cubierta. Hace unos meses, nuestro amigo Ryder cumplió año. Rafaelito no pudo darle su regalo, pero esta vez le vamos a hacer un regalo muy especial que le recordará para toda la vida. A esto lo llamamos Operación Cuberto Azdick. Mi compañero y yo nos disponíamos a entrar en el domicilio, en busca de ese gran tesoro que anhelábamos. Aquella era la tienda habitual donde solíamos comprar los materiales para las invocaciones, pero esta vez no íbamos a por ninguna vela negra y íbamos a por una vela para nuestro amigo Ryder. Al fin tenemos la mercancía. Tomás, enséñala. Bueno, básicamente hemos comprado velas para las invocaciones del canal y el plato fuerte, cubiertos dick. Estos cubiertos dick son básicamente cubiertos con forma de polla. Los vimos una vez y nos escojonamos. Entonces pensamos, el regalo perfecto para nuestro amigo Ryder. Después de tanto esfuerzo, logramos llegar a su casa. Ya teníamos todo preparado, el regalo envuelto y todo el plan iba sobre ruedas. Solo quedaba la última fase, entregárselo. Hola, pasa Ryder, entremos a tu cuarto que ya te traigo el regalo de cumpleaños. Sí, ¿y cuánto tardaste? Bastante, la verdad, bastante. Pero te va a encantar, va a ser el primer unboxing del canal. Venga, siéntate. Bueno, venga, ábrelo. Espera, espera, ábrelo por aquí. Ahí, ahí. ¿Puedo ir? Sí. Vaya, gracias. Te gusta la camiseta, es la misma que llevo yo ahora. Espera. Voy yo. ¿Esto había tenido una? A ver, enséñala en cámara. Qué guay. ¿Te ha quedado algo en la bolsa? ¿Aquí? No, ahí. Vale, te los vas a comer. No, 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 no. Tío, venga, venga, que no pasa nada, tío. Que no, que no, no, tío, venga. Apágale, apaga. No, no, no. No, ¿te gustan? ¿Te gustan, tío, por favor? No, no, tío. Venga, venga, ¿te gustan? Te los vas a comer. Tío, encima que te hago un regalo. No, ya me ha estado. Javi, tío, venga. Que no pasa nada, Raider. Raider, Raider. No, tío, venga. Que no es una broma, tío. Esos son cubiertos, tic. ¡Cubiertos, tic! ¡Cubiertos, tic! ¡Cubiertos, tic! ¡Cubiertos, tic! ¡Ah! 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 ¡Ah!